Panadero. Panadero. Pues mírame, aquí estoy, panadero. Como Julieta, en la ventana. Pero esta es una ventana especial, panadero. Es la ventana, de mi corazón. Mi Romeo. Mi Romeo. Tan valiente y perspicaz, mi Romeo. Te deseo. Eres fuego, y pues te ruego, hazme tuya, por favor. Chapasune, es mi consuelo. Pero, él no tiene, tu bizcochuelo. Pero, ¿qué es toda esta lluvia? Carajo. Joder. Ay, pues, mi Romeo. La orina de Dre. Ha de ser. Sí, 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 sí.